¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Con este nuevo programa Prospera, la verdad es que ha habido un excelente recibimiento por parte de los expertos del BID en el sentido de que no solamente se tienen los elementos para trabajar en reducir la pobreza, sino también en tener aquellos mecanismos que permitan a las personas insertarse en el mercado laboral y crear su propia riqueza y de esta manera dejar finalmente la pobreza en la que han vivido. Yo creo que los aspectos que más llamaron la atención es el tema de inclusión financiera, cómo a través del programa le dan acceso a las personas para tener su cuenta bancaria, poder tener un acceso al crédito, y eso es sin duda un tema que está muy a la vanguardia y en el cual ha habido gran interés por parte del banco. También todos los programas de los distintos apoyos en cuanto a becas para poder seguir esta educación a nivel técnico o a nivel superior. Todos los programas que tienen de atender de manera integral apoyándose en los distintos programas sociales que se trabajan en las distintas secretarías del gobierno de la república y en particular el apoyo y acompañamiento que ha habido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este sentido. Sin lugar a dudas y con esto México se vuelve a poner a la vanguardia en este tipo de programas para poder llevar a ejemplo mundial lo que puede ser un excelente programa y en el cual el BID cree que va a ser muy exitoso. Gracias.